Colombia, la cumbia tropical ¡Dices! ¡Endor y la chata! ¡Sabor! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbia! ¡Ajá! ¡Llegan los cerebros! ¡Cerebros de Olonia Martínez! ¡El vino! ¡Sabor! ¡Llego Venancio! ¡Llego Venancio! ¡Greis y Dix! ¡Ajá! ¡Ayuda para la China! ¡Fanny! ¡Anos! ¡Para Betty! ¡Llegan los zorros! ¡Cien por ciento comianderos! ¡Trado CKTP! ¡México! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbia! ¡Un viadromigal! ¡Dices! ¡Ese mafia! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡Ajá! ¡Con placidas! ¡Dices! ¡Llegan mis cerebros! ¡Número uno! ¡Ese zarquillo! ¡Y su flaquita! ¡Para el barrio! ¡Nachis! ¡El pinqui! ¡Y la doble U! ¡Ese pinqui! ¡Mix Pedro Perea! ¡La cumbia! ¡Colombia! ¡Lleva el pitufo! ¡La bonita! ¡Y en el club de baile reyes! ¡Ese la cumbia! ¡Sabor! ¡Échale sabor! ¡Para Berro y Bubú! ¡Siempre guía! ¡La conga! ¡Para Berro y Bubú! ¡Para Berro y Bubú! ¡Dices! ¡Allá! ¡Qué! ¡Para la fuerza de los nietos! ¡Turco será progreso! ¡La nueva progreso! ¡Allá! ¡Ese piano! ¡Suena la trompeta! ¡Suena la trompeta! ¡Sabor! ¡Ese sardillo! ¡Y la plaquita! ¡Ajá! ¡Hoy nos acompaña a su vez! ¡Ritual del cumbia! ¡Vicky! ¡Rate! ¡Y Aris! ¡Échale sabor! ¡Y Aris! ¡Ajá! ¡Llegó la zorromanía! ¡Violina, cabina, violín! ¡Dice! ¡Queremos hablar a Vicky! ¡Octavio, Vanny y Venancio! ¡Esa noche, mis saigados! ¡Mix, Pedro Pérez! ¡La cumbia! ¡Ya llegó el barrio Chemo! ¡El Globo! ¡El Tamara! ¡El Zabala! ¡Échale sabor! ¡Se va la cumbia! ¡Es así como calentamos motores! ¡Es así como iniciamos esta noche! ¡Esa noche, se va la cumbia! ¡Dice vivos y bateando fuerte hasta la muerte! ¡Todos los cerebros y caciques! ¡Vamos a pedirle al violín que mande a alguien a la que vino, por favor! ¡Estamos calentando motores! ¡Vámonos con ese tema! ¡La gente quiere bailar! ¡Vamos a trabajar en el estilo del distrito general! ¡Todos los riders! ¡Saludos esenciales!